¿Y qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con la investigación del quinto payaso de la Deep Web. Lo repito, antes de empezar este vídeo, son teorías, no es nada oficial, no es que Fede Vigibani, el quinto payaso de la Deep Web, vaya a comprar a Chispas. Pero, estamos investigando, bueno, pues con todos los payasos de la Deep Web que han aparecido y Chispas, yo creo que es el más perturbador. Y ahora, lo vamos a comentar todo esto, quédate hasta el final, deja un pedazo de like si no he dejado ningún like. Y vamos a ver vuestras teorías, porque hay algunas teorías. El lugar donde está Chispas, en la foto, se parece demasiado a la casa de enfrente. Creo que estaba en el mismo balcón donde estaba Luli riendo. El balcón es blanco como se ve en el vídeo, pero en la foto de Chispas se ve que es de color negro. Tal vez antes estaba de color negro, pero después lo pintaron de color blanco. Esto lo vamos a ver al finalizar el vídeo, vamos a ver un poco esas partes cuando Fede Vigibani va a la casa de Luli. Así que, estate muy atento de esto. Creo que poca gente se dio cuenta, pero el payaso Kevin, que aparece en la página donde compararon a Duffy, se parece al payaso que encontraron Carlitos en el edificio. Kevin es este payaso. ¿Y si a Guadalupe le sale la cruz porque no cumplió la promesa del departamento? Porque recordemos que el doctor Lizárraga dijo que el que no cumpla la promesa lo pagaba con la vida. ¡Wow! Hay muchas teorías sobre esto. Quiero que te fijes como a Guadalupe Pérez, que es la payasa del módulo 3. Y ya sabéis que son como los experimentos más avanzados, según lo que dice el doctor Lizárraga. Conocemos a todos menos a Guadalupe. Entonces tenemos la teoría de que Guadalupe puede ser chispas. Y fíjate, ¿no? Lo que pone en su observación, trastorno depresivo. Y le pone una cosa cruz. Puede ser que Guadalupe Pérez incumplió la promesa. Contó algo de DMD y eso se pagó con la vida. Y a lo mejor por eso está así de demacrada, ¿no? Fíjate cómo está Chispas. Chispas es que directamente ha sido quemado vivo. O quemada vivo. Porque sería una mujer, sería Guadalupe. O han experimentado con él para que no queden restos. No sé, eso lo vamos a ver a continuación. Si te das cuenta, en la foto de Chispas en el fondo hay unas escaleras y una puerta muy similares a la casa de Luli. Me atrevo a decir que es el mismo lugar. Tengo una teoría. Módulo 3 son los más desarrollados. Módulo 1 son los payasos soldados. Y en el módulo 2 quizás quedaron en experimentación y no tienen nada que ver con los payasos soldados. Ahora vamos a ver a continuación qué es el módulo 1 y qué es el módulo 2 porque tengo teorías sobre eso. Es bastante interesante todo este tema. Ahora vamos a hablar de cuál es la teoría del módulo 1 y del módulo 2. Pero antes de eso, acordaros cuando Fede Piquebani fue a la casa de los payasos de la T-Web por segunda vez. Cuando le llamaron para que fuese. Y se encontraron una bata de un doctor que era Ruiz Ortega. Esta persona, estoy investigando pero no encuentro quién puede ser. A lo mejor esta persona ya no está aquí, está muerta. Pero Ruiz Ortega, otro de los doctores del DMD. Muy interesante. También en este vídeo, aparte de encontrar máscaras de payasos soldados, encuentran agua bendita. ¿Agua bendita? ¿Por qué agua bendita? Bueno, he intentado hacer una foto de todos los payasos que aparecen en páginas de la T-Web. Aparecen tanto en la página donde compraron a Duffy, la página donde compraron a Mini Mini, la página donde compraron a Ding Dong. Los primeros payasos que estamos viendo a continuación, este y este, son donde compraron a Duffy. Ahora os voy a contar mis teorías, ¿vale? Como podéis estar observando, estos son todos los payasos que han aparecido en la página de la T-Web. Y si vemos, hay algunos que son muy, pero que muy similares en algo. Hay payasos que si te fijas, como por ejemplo, este, este, este payaso, este también, este también. Y Azazel, no lo sé. ¿Sabéis? Azazel por la cara, la verdad que no lo sé. Estos payasos, estos cinco payasos, tienen máscara. No tienen maquillaje, como este, o este, o este, o este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor son personas del módulo 2. Personas que no tienen su maquillaje, sino que se ponen una máscara. ¿Veis? Que no han llegado a este tipo de experimentación. Como que, a lo mejor cada módulo es más acercándose a una unión entre cuerpo y espíritu. Me refiero, todos los experimentos de DMD, del Dr. Lizárraga, era para hacer el Proyecto Alfa. Y el Proyecto Alfa es la unión de lo terrenal con lo eterno. O sea, de como una especie de unir un espíritu con un cuerpo. O sea, lo que parece ser que quiere hacer DMD es, en un cuerpo humano, que lo pueda poseer un demonio o algo. ¿Sabe? Puede atraer a alguien a la vida. Por eso, cuando el Dr. Lizárraga habla en el vídeo, dice que los experimentos es para hacer el país más fuerte. Porque, claro, si puede revivir a las personas con otros cuerpos, se convierten en personas inmortales. Y aparte, acordaros que él quería recuperar a su mujer, a Lourdes. Entonces, eso tiene sentido. ¿Qué pasa? La gente del módulo 1 son gente payaso soldado. Gente que no ha podido conectar con el más allá. Pero, bueno, pues pueden tener algún tipo de conexión. ¿Sabes? Pueden ver fantasmas o algo así. Esto es una teoría loca, pero quiero que lo vean. La gente del módulo 2 son payasos que, a través de una máscara, ¿vale? A través de un objeto, que este objeto es la máscara, pueden contactar con el más allá. O sea, le pueden poseer durante un tiempo. Porque tenemos la teoría de que todos los payasos de la Deep Web, o por lo menos los de DMD, están unidos con algo del más allá. Con una especie de demonio. Entonces, estos payasos pueden ser del módulo 2. Es lo que significa que se ponen una máscara, ¿vale? Han experimentado con ellos y tienen como esa conexión con el más allá y a través de un objeto. Pueden hacer ese vínculo y que sean poseídos durante un tiempo. Los del módulo 3, que no hace falta ninguna máscara, sino solo con ellos mismos, con el maquillaje, son poseídos por algo del más allá. Tanto Luli, Duffy, Ding Dong y Mini Mini, yo creo que son personas que han perdido ya su cordura, que han perdido su ser y están siendo poseídos por otra cosa, por otras personas. Por eso hacen este tipo de rituales. Este ritual es para invocar. Aquí se pone la persona, que seguramente esté inconsciente casi. Y, por ejemplo, Luli. Luli no siempre es una payasa, es una persona normal. Se le pone aquí en medio y a través de un ritual, ¡pum! Le entra la payasa Luli y se transforma en lo que conocemos como Luli. Fíjate. Entonces, eso es el módulo 3. Son payasos de la Deep Web que a través de muchos experimentos se han quedado ya, tienen el poder de que se le meta el demonio, el espíritu, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Que solo se les queda adentro durante un tiempo. Por eso tienen que tomar el agua negra, que es el agua de la vida. Y yo creo que lo del agua bendita, que aparece en la casa de Ding Dong, es para quitarle el espíritu. Le puedes echar agua bendita y esa persona, de repente, se convierte en una persona normal. Algo que deberían de hacer es cuando compren otro payaso de la Deep Web, echarle agua bendita. A ver si, de repente, ¿sabes? Vuelve a ser la persona. O a lo mejor, si ya no tiene conciencia, a lo mejor se desmaya. Pero, eso es bastante interesante. A lo mejor es un poco loco, pero esto coincide con Alpha. Y me diréis, ¿y qué es el proyecto Alpha? El proyecto Alpha es no tener que usar el agua de la vida. Que no sea una posesión de un tiempo. Que sea eterno. Que sea para siempre, que es lo que dijo el Dr. Lizarraga. Lo que quiere hacer con Alpha es que un demonio, un ser, algo del inframundo, consiga el cuerpo humano. Y así sea eterno. ¿Qué pasa? Si esto se consigue, a saber qué puede hacer esa persona. Claro, esto se supone que lo está haciendo el Dr. Lizarraga para recuperar a su mujer. Ya no sabemos si el propio Dr. Lizarraga está vivo o no. Entonces, esa es mi teoría. A lo mejor es un poco loco, pero yo es lo que pienso. Déjame en los comentarios tú qué piensas. En el siguiente vídeo, me gustaría tratar más el tema de chispas, ¿no? Porque mucha gente me está diciendo como que esta parte que estáis viendo aquí, estas escaleras, que estáis viendo por aquí, pueden ser esta parte. La parte que se ve detrás. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. O sea que, os estaré leyendo a todos si crees que esto puede ser así, ¿no? Que la gente del módulo 1, módulo 2 y módulo 3, al final es como un proceso. Yo creo que es lo que más me suena a mí, ¿no? DMD, departamento mental demoníaco, tiene que ver con conexiones del más allá, tiene que ver con demonios. Entonces, es a mí lo que más me cuadra, ¿no? Que el módulo 1 haya sido experimentos que tengan una especie de conexión con el más allá. En el módulo 2 son personas que a través de una máscara pueden conectar con el más allá y pueden ser poseídos. En el módulo 3 no hace falta ningún objeto externo, sino ellos mismos bebiendo el agua de la vida son poseídos. Y alfa es el ser perfecto que no hace falta nada externo, sino es la unión eterna entre un espíritu y un cuerpo humano. Y así se hace lo eterno. Déjame en los comentarios tú qué piensas, déjame teorías y mañana investigaremos sobre chispas. Chispas, te tengo miedo. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. ¡Suscríbete!